3.000 millones de dólares, la cantidad que nada más y nada menos holdean en estos momentos el gobierno alemán y es que ahora mismo estarían viniendo noticias de food para el mercado porque para cuando estéis viendo este vídeo el gobierno alemán ya ha enviado diferentes transacciones a exchange en este caso para vender otra vez holdings que tenían de bitcoins de cuando anteriores hackeos habrían sido interceptados al igual que tiene Estados Unidos también los tiene en este caso Alemania por ahora son 3.000 millones la cantidad máxima que podrían llegar a vender pero como vemos por pantalla señores en estos momentos la información es que solamente habrían vendido un aproximado de unos 200 millones de dólares se pueden estar viendo las diferentes transacciones que se ven por pantalla de cómo el gobierno alemán estaría mandando todas las transacciones remodelando la cartera porque en total habrían movido más de 600 millones parte habría sido para mandar los exchange, ahí están esos 200 millones y otra parte esos 400 millones a diferentes carteras que no se sabe qué justificación que tienen que ver con el gobierno alemán viendo todo esto os dejo por ejemplo un pequeño diagrama de qué es lo que habría pasado con las transacciones que han ido a Kraken, Coinbase y Bitstamp ahora esta noticia estaría afectando de manera mediosa, de manera de food ¿por qué? porque aún quedan 3.000 millones de dólares solo habrían vendido 200 millones o al menos es lo que se sabe porque para qué lo vas a enviar un exchange si no ¿cuál es la cosa? y como hemos dicho más de una vez por este canal qué maravillosa coincidencia que estaría ocurriendo que justo, justo Alemania decide ponerse a vender crear miedo con que tiene 3.000 millones de dólares porque queramos o no lo que está intentando buscar es crear miedo cuando en realidad solo ha movido 200 millones a exchange cuando Bitcoin lleva prácticamente dos semanas enteras en una tendencia bajista y no consigue aún salir de esta tendencia es más, en el día de hoy y habiendo caído en esta última madrugada Bitcoin habría llegado ya a la zona, digámoslo así, más importante o de soporte que podríamos llegar a tener en este caso ¿por qué? por dos motivos tenemos otra área de valor pequeñita, más pequeña que la anterior pero que también nos sirve como un soporte en esta zona de los 63.600 número dos, si a alguien le gusta ver un poquito ICT y ver los Farmero Gaps, aquí tenemos uno muy importante de toda la subida, que no se rellena en ningún momento, que ahora mismo ya está rellenado y no solamente eso, sino importante, en estos momentos podemos llegar a ver, si hacemos un poquito de zoom los holders de corto plazo tenían, en este caso, su media móvil, la que ha servido como tendencia tanto bajista como alcista, estaba en los 63.800 dólares en estos momentos nos encontramos justo, justísimo, por 100 dólares en esa zona lo que hay que ver es qué va a ocurrir ahora porque nos encontramos en la misma tesitura, en estos momentos, que cuando nos veíamos en los 59.000 dólares ¿y por qué digo que nos encontramos en la misma tesitura? número uno, lo acabamos de ver, estamos en esa tendencia de los holders de corto plazo que ahora mismo estarían ahí, viendo qué es lo que ocurre y número dos, caer más para abajo significaba, en los 58.000 dólares, problemas muy grandes quiere decir, esto ya no sería una acumulación si hubiésemos caído, por ejemplo, a los 50.000 dólares porque la extensión del movimiento hubiese supuesto un problema para todo el precio de Bitcoin ok, eso está pasando exactamente ahora mismo estamos otra vez justo en el área de los holders de corto plazo y no solamente estamos en el área de los holders de corto plazo sino que ahora mismo la acumulación de la que hemos estado hablando durante estos últimos meses corre peligro ¿por qué? porque si esta tendencia bajista sigue y sigue y sigue y se extiende más de lo que se está extendiendo volvamos a poner este peligro más grande si en algún momento acaba tocando la zona de los 60.050 60.000, que es la zona importante donde está ese peligro se extiende el movimiento bajista más la acumulación, señores, esta que estamos viendo por pantalla o la idea que teníamos de ella estaría totalmente rota con ello y como estáis viendo por pantalla ahora mismo llevamos dos semanas haciendo tendencia bajista seguimos en este canal descendiente y en ningún momento parece que vaya a acabar la cosa es que necesitamos urgentemente que Bitcoin tenga algún tipo de reacción porque si sigue y sigue y sigue cayendo y volvemos a esa zona de peligro que hemos visto los 60.000 dólares y rompe la tendencia de los holders de corto plazo rompe las dos zonas más importantes por 3.000 y 4.000 dólares atacando ya a la parte baja, señores esto estaría prácticamente perdido habría que empezar a pensar que todo lo que habría ocurrido simplemente habría sido una distribución que ahora mismo Bitcoin puede tener un retroceso exageradamente profundo por eso necesitamos que en esta última semana estamos a día viernes no le pidáis nada durante el fin de semana porque lo va a retroceder en el momento que abra el día lunes pero para la próxima semana habría que empezar a pedir a Bitcoin ya, por fin que empiece a tener algún movimiento y en estos momentos recordamos uno de los factores los indicadores principales que estamos viendo y es que con esta última bajada que estamos viendo, señores el funding rate ha vuelto a quedarse negativo y no solamente ha vuelto a quedarse negativo sino que es que se ha quedado negativo y por bastante no por un poquito observar las dos anteriores veces como bueno, se habría hecho de notar que estábamos negativos pero ya esta vez, aunque solo haya durado unas dos horas empieza a dejarnos claro que aquí ya hay un problema de miedo que empiecen a aparecer estas velas cada vez que el precio de Bitcoin cae como ya hemos dicho significa o que desde el spot compran más que desde los futuros o que los futuros están vendiendo más en todo caso, acaba siendo alcista tener un funding rate muy bajista al igual que es malo tener un funding rate muy alcista ahora mismo estos niveles que estamos viendo por pantallas que son los que se han estado representando durante los últimos días podríamos decir que son los niveles neutrales de nivel en el que ni hay mucho fomo ni hay mucho miedo estamos empatados, podemos decirlo así con ello vamos a ver ahora unos indicadores y noticias importantes sobre qué es lo que podría llegar a provocar algo de actuación con Bitcoin pero veamos la noticia del día de hoy porque el día de hoy estamos haciendo este vídeo y aún es pronto para lo que puede llegar a ocurrir el mercado americano no está abierto para cuando se está grabando el vídeo pero sí para cuando más o menos se esté subiendo para vosotros y qué es lo importante de todo esto señores cuando estéis viendo el vídeo estará a punto de haber salido la noticia ya lo estáis viendo justo cuando sale porque a las 5 de la tarde tenemos a la FED hablando de su reporte de las políticas monetarias obviamente esto puede llegar a crear movimiento movimiento para todos los sentidos solo comentaros una cosa y es que los viernes principalmente se acaban usando para liquidar a gente es algo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de operar en estos últimos momentos porque ahora mismo todos estamos viendo este canal bajista que tenemos por pantalla y el problema está en que los viernes lo que quieren hacer es liquidar a la mayor cantidad de personas arriba abajo a todo el mundo perdonan por la línea tan exagerada pero lo que quieren es sacar a todo el mundo del mercado para que durante el fin de semana esas posiciones de futuros no se queden abiertas o haciendo una apresión una intención de que se acaben cerrando por ello probablemente la noticia que estamos viendo que hemos visto por pantalla de que vamos a tener esas reportes de políticas monetarias por parte de la FED puede llegar a crear esa volatilidad para que acaben liquidando a todo el mundo que es lo que nos hace falta en este momento que parece ser que no nos lo está dando a nadie vamos en este caso con las stablecoins porque mirad lo que habría ocurrido con las stablecoins la subida del bull run de 2020 a 2021 caída del bear market y durante todo este movimiento alcista a la zona de los 70.000 dólares hemos tenido una inyección de market cap absolutamente gigantesca hemos tenido un montón de stablecoins que ha impulsado toda la subida que hemos estado viendo ¿cuál es el problema? que durante estos últimos dos meses hemos visto que esas impresiones de stablecoins se han reducido notablemente se han reducido tanto que en este momento solamente nos sirven y nos valen ahí está y ahí lo estáis viendo para hacer frente a las ventas que están haciendo estas stablecoins ahora mismo estamos totalmente neutrales a lo que va siendo con stablecoins si queremos que el precio acabe subiendo ¿qué es lo que necesitamos? que empecemos otra vez al igual que los anteriores movimientos a ver más inyección de liquidez por parte del mercado por el otro lado aquí tenemos un mapa de lo que hace Bitcoin cuando tenemos un halving para que nos hagamos una idea de que lo que estamos viendo por pantalla no es nada loco no es nada que nos tenga que sorprender sino que es algo normal que hemos visto con anterioridad en este caso lo que estamos viendo es los diferentes halvings que hemos tenido y cómo se han desarrollado todo el halving cuando se inicia el halving aquí lo estamos viendo por pantalla de normal los primeros 50 días aquí tenemos digamoslo así el zoom para que lo veamos totalmente claro los primeros 50 100 días incluso porque mira aquí tenemos la zona de los 100 días la zona de los 50 suele ser un momento en el que todos y cada uno de los halvings han tenido lateralizaciones sobre todo y caídas mirarlo por pantalla tanto verde azul morada los diferentes halvings que hemos tenido y como estáis viendo el único que se habría adelantado habría impulsado el movimiento antes hubiese sido esa línea morada del halving que teníamos ya hace unos cuantos años y por el otro lado los 200 halvings que hemos tenido podemos ver como uno ni siquiera empezó a subir hasta más de 100 días después con lo cual nos quedaría incluso aún un mes y pico más o otro que habría subido en el equivalente unos 70 días después del halving con esto para toda la gente que es nueva que no le sorprenda este tipo de movimientos este tipo de movimientos es algo que se ha visto en todos y cada uno de los halvings tenemos el halving tres mesecitos totalmente parados sin hacer nada probando liquidez viendo cómo lo hacen los mineros quién se va quién se quiera intentando jugar ahí con esas nuevas rewards esas nuevas recompensas que están dando por la minería de bitcoin ahora qué es lo que tenemos también importante michael saylors vuelve a comprar en este caso 786 millones de dólares el equivalente a 12.000 bitcoins en este caso estas compras se vencido con una ronda de inversión de sus inversores de microestrategies está aprovechando de que microestrategies tiene un FOMO gigantesco para intentar comprar la mayor cantidad de bitcoins posible en estos momentos nuestro compañero michael saylors está holdeando un total de 226.000 bitcoins que es un total de 8.300 millones de dólares recordar que esta compra que habría hecho ahora mismo por pantalla en dinero monetario equivaldría prácticamente a un 10% de todos los holdings que tiene ahora mismo y es que nos falta recordar algo importante ahora mismo bitwise uno de los que se propone para el ETF de bitcoin que ya lo tienen y el ETF de Ethereum que va a salir ya está empezando a hacer los primeros anuncios para ese ETF de Ethereum recordar que estaría planeado para la primera semana de julio con lo cual esta semana no la siguiente en dos semanas podríamos empezar ya a ver algo más de FOMO en este caso por parte de Ethereum al igual que Bitcoin tuvo su FOMO por los ETFs que aparezca una razón digámoslo así fundamentalista para que Ethereum suba podría llegar a acabar haciendo que el precio acabe subiendo y superando los máximos con ello señores quiero hacer una pequeña conclusión de todo este análisis ahora mismo no estamos en tierra de nadie cuando digo en tierra de nadie es que no se puede llegar a barajar si vamos a irnos a los 75.000 dólares o nos vamos a desplomar por debajo de los 55 al menos yo no tengo esa idea buscar a un Nostradamus en otro lado lo que sí que tengo que decir y que es claro es que ahora mismo hay que plantear todos los análisis que hagamos de una manera bajista porque llevamos dos semanas en un canal ahora si queréis os lo volvemos a enseñar en lo cual todavía no se ha roto con lo cual podemos seguir esperando poco a poco más caídas y por qué decimos que estamos en tierra de nadie lo hemos hablado en un momento ahora mismo Bitcoin se encuentra en una zona de soporte importantísima entre los holders de corto plazo el BWAP la área de valor importante que tenemos por aquí abajo etcétera 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 tenemos una zona de soporte importante en esa zona y qué es lo que estamos esperando o qué es lo que estamos buscando señores lo que definirá si Bitcoin se vuelve totalmente bajista y ya no hay manera de salvarlo o por el otro lado se vuelve totalmente alcista sería número uno romper esa zona de los 60.000 dólares que lo haría bajista seguro y probablemente hasta que nos rompa por lo menos la zona de los mínimos en los 56.000 dólares o por el contrario si cogiese y volviese a recuperar esta cajita amarilla que hemos estado hablando durante todos los días superase los 67.000 dólares podríamos empezar a hablar de que el retroceso ya ha culminado y buscar niveles más altos por eso digo de que estamos en tierra de nadie estamos ahora mismo a 3.000 dólares tanto para arriba como para abajo de decidir cuál va a ser la tendencia de las próximas semanas lo que tenemos que tener claro en estos momentos es que para el día de hoy viernes vamos a tener un importante anuncio a nivel macroeconómico por parte de la FED vamos a tener liquidaciones de seguro recordar ese funding rate que está en negativo cada vez hay más miedo en el mercado y eso va a provocar liquidación de cortos en algún momento ahora mismo este canal bajista lleva dos semanas funcionando y veremos qué es lo que acaba pasando el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos el día lunes y como siempre nos vemos a la próxima hasta luego y y y y y y y y y ¡Gracias!